El testigo ha llegado. Llevamos más de 8 años esperando el momento en el que nos enfrentaríamos a la oscuridad Karaka, y ese día ha llegado. Este vídeo lo estoy haciendo poco antes del lanzamiento de Lifeboat, con toda la información que tenemos tanto del lore del juego como de las distintas revelaciones que ha habido. Más adelante, lógicamente, con el lanzamiento de Eclipse, y en adelante haré más vídeos de lore detallando todo lo que ocurra, y más. Pero, esto es lo que sabemos. El testigo amenaza la última ciudad, al viajero y al sistema solar entero, con la ayuda de su ejército oscuro, así como de su nuevo discípulo, el emperador Calus, y su legión de sombras, con quienes pretende desencadenar el segundo y último colapso. Deberemos descubrir Neomuna, la ciudad oculta en Neptuno de la que hablaba Osiris y Rasputín. Allí, conocer a los jinetes de las nubes y dominar el nuevo poder de atadura, para hacerle frente a la oscuridad y ponerle fin al reinado de terror de Calus. Desde Reina Bruja, oímos hablar de un lugar llamado Nefel Stronghold, el nombre código que Rasputín le puso a Neomuna. Si el estratega lo estaba ocultando, debía tener sus motivos, y que el testigo haya obtenido esa información significa problemas. Además, sabemos que Rasputín no era el único que estaba tratando mantener ese lugar oculto. Tras recibir su último mensaje de despedida, Rasputín nos reveló la existencia del velo, un objeto de poder paracausal escondido en Neptuno. Seguramente, ese fuese el mayor motivo del secretismo de la ciudad de Neomuna. Seguramente, esté guardado por los jinetes de las nubes, y no cabe duda de que el testigo quiere hacerse con él. A día de hoy, sabemos más de la oscuridad que del viajero, y si sabemos poco del viajero, mucho menos del velo. Técnicamente, en Destiny llevamos hablando del velo desde 2014, incluso, puede que antes. Hemos hablado del velo, refiriéndonos tanto a un objeto de poder paracausal, incluso como a una raza. De hecho, más bien, al principio en Destiny aún hablábamos del velo como una raza. Vale, la raza de la oscuridad. En fin, hemos teorizado muchísimo sobre ello, han habido millones de filtraciones, Ara Bundy dice que es un objeto de poder paracausal. Vamos a seguir con la historia oficial. Vale, ahora que por fin estamos entrando en materia, y parece que Bungie tiene las cosas claras, porque por aquel entonces, os recuerdo, en 2014, Bungie ni siquiera sabía que era la oscuridad. Ni siquiera ellos tenían el concepto claro. Pero lanzaron Destiny y ahí fueron, ¿no? Sobre el camino. No ha ido tan mal, teniendo en cuenta el cómo empezó todo. Rasputin nos advirtió de la existencia del velo para adelantarnos al testigo y obtener la ventaja. Queda claro que tenemos que encontrarlo y usarlo a nuestro favor. A veces, la historia nos sirve para ayudarnos a avanzar hacia delante también. Y la información que obtuvimos en Espira de la Vigía nos dio una mejor idea del origen de la misteriosa ciudad de Neptuno. Justo antes del primer colapso y la detección de la flota de pirámides, Maya Sundares del colectivo Ishtar avisó de la amenaza y con la ayuda de Rasputin fue lanzada la primera nave éxodo que habitaban Soteria, la inteligencia artificial y un grupo de colonizadores. Esa primera nave éxodo fue la única que sepamos que escapó del colapso con éxito. Tras hacerlo, establecieron la capital de Neptuno, Neomuna. El Sibre mencionó encontrar ahí a su acompañante, el pececito volador llamado Poukar, quien es capaz de despertar recuerdos tan solo con aproximarte a él, además de fusionarse con armas y otra tecnología para potenciarla. Se cree que ese pececito es quien le ayuda a el Sibre a recordar los múltiples ciclos que ha vivido. Y esa tecnología, una especie de fluido plateado, es tan potente que incluso supera a la Siba con creces. Se trata de algo realmente excepcional. Los habitantes de Neomuna decidieron defender su nuevo hogar creando así a los jinetes de las nubes. Los jinetes de las nubes son los defensores de Neomuna. Son mucho más altos que cualquier guardián, más fuertes, más rápidos. No cuentan con la luz, pero se fusionaron con su tecnología, proporcionándoles unos poderes realmente increíbles. Aunque esos poderes no solo conllevaban una gran responsabilidad, sino también reducían la vida máxima de los jinetes de las nubes a unos 10 años de vida. Sin embargo, era un precio justo a pagar si con eso lograban garantizar la seguridad de Neomuna. Los jinetes de las nubes son como espejos para los guardianes. Ambos protectores, defensores y grandes guerreros. Con la diferencia de que los jinetes se ofrecieron voluntarios para sacrificarse, reduciendo su capacidad de vida máxima y enfrentándose al peligro sin un espectro que los reviva cuando las cosas salen mal. Por lo que sabemos también, los jinetes de las nubes viajan de dos en dos. Uno más joven y otro mayor con más experiencia. Eso debe explicarse con alguna respuesta. Debe haber alguna respuesta. No estamos del todo seguros, pero una de las teorías se trata de la naturaleza de Neomuna y de sus ciudadanos. Siguen habiendo muchas dudas, pero una vez escuchéis esto sobre lo que queremos de los ciudadanos de Neomuna, igual lo entendéis mejor. Entonces, seguramente os hayáis preguntado por estos, los ciudadanos de Neomuna. Estos son conocidos como los caminantes de las nubes. Según nos describía la capa de cazador de Destiny Moon. Y seguramente os preguntéis dónde están, teniendo en cuenta que no parece haberse visto ni a uno de ellos en ninguna imagen ni trailer. Al menos por ahora. Salvo el montón de pececitos voladores que hemos visto. Sin embargo, en varias imágenes podemos observar grupos de hologramas de color amarillo. Pese a que los detalles son algo confusos, se cree que para sobrevivir al colapso, Soteria logró ayudar a la tripulación a transferirse a sí mismos a otro estado digital, por así decirlo. Soteria, antes que nada, se preocupaba por la preservación de la vida y la humanidad. Fue creada usando tecnología VEX. Y quizás eso, le permitió prever ciertas cosas y tomar las decisiones que tomó. Es posible que los genetes de las nubes sean su proceso de convertirse en reales de nuevo, para así defender su hogar. La gran pregunta es por qué construir una ciudad si van a vivir como hologramas. Sin duda, esa es la mayor de las preguntas si nos enfocamos en esta teoría. Y casi la descartaría para decantarnos por cualquier otra idea. Si no fuera por la nueva subclase, Atadura. Atadura es un poder de la oscuridad que, según Bungie, seremos los primeros del universo en usar. Y con la ayuda de Osiris, aprenderemos a dominarlo. Atadura. Se trata de conciencia y de los hilos que unen este mundo con otras dimensiones. Y creo que sin decir nada más, lo anterior empieza a tener más sentido. Es posible que Neomuna sea una simulación. Es posible que sea real y sus habitantes se hayan escondido o transformado en esos hologramas como medida protectora. Es posible también que existan dos planos coexistiendo en el mismo lugar y que los neomunianos puedan disfrutar de las calles de Neomuna, los bares y recreativos que hemos visto, sin el peligro de enfrentarse en el plano en el que nosotros nos encontramos. Pero esa y otras más preguntas tocará esperar a resolverlas cuando lancen Lightfall. Continuando con lo que sí sabemos, Sobrecarga del Terminal será la nueva actividad para seis jugadores que traerá Lightfall, en la que la Legión de las Sombras y los Vex tratarán lanzar un ataque sin piedad contra la ciudad y nosotros deberemos acabar con la devastación en la nueva actividad pública de Neptuno. Aracalus y el Testigo serán los principales villanos. Saremos también que Osiris nos ayudará con atadura y que tendrá un papel importante. Quizás los efectos secundarios del té de Nezharic que se tomó empiecen a mostrarse, pues después de beberte a un discípulo de la oscuridad no puedes esperar que salga todo bien. O eso creemos muchos, no es que estemos negativos, es que un Nescafé no es ninguna broma. Luego, los jinetes de las nubes también serán de los mayores protagonistas, siendo estos quienes nos guíen por la metrópolis de Neptuno. Y por otra parte, la nueva incursión que se lanza en marzo trata de una inquietante presencia llegada de un lugar o tiempos desconocidos a la que debemos enfrentarnos en nuestras puertas, y la describen como una amenaza ancestral. Estos pueden ser los Vex, fácilmente, o los nueve, aunque no hay mucho más que los incluya. Y con amenaza ancestral, o son los Vex o la oscuridad, quién sabe, pero lo sabremos. Y a nuestras puertas, tiene pinta de que será en la última ciudad, y no en Neomuna. Recordando la imagen de Lightfall, la original de la pirámide frente al viajero, tiene pinta de que se va a liar parda en la última ciudad. También habrán nuevos enemigos de la oscuridad llamados Tormentos, que combatirán junto a las legiones de las sombras de Kalos. Estos son capaces de anular nuestros poderes, y serán un verdadero desafío. Las tropas de Kalos, también, cuentan con habilidades de supresión de luz, y tratándose del momento más esperado de todos, el clímax entre la luz y la oscuridad, las cosas van a ponerse serias. Ahora, y esto es importante, la profecía de la incursión de juramento del discípulo da a entender que próximamente el testigo matará a alguien. La imagen promocional de Eclipse era mucho más oscura, en lugar de tanto color y neón, y mostraba la pirámide junto al viajero, justo de hecho enfrente al viajero. Y Eclipse, teniendo en cuenta que se trata de un eclipse. No hemos visto el eclipse, no nos han explicado nada sobre Eclipse, ¿sabes? En plan, hemos escuchado un montón de veces la palabra, pero no sabemos de qué se trata. En fin, esta Eclipse, Eclipse, iba a ser la última expansión de la saga, hasta que decidieron extenderla con forma final, probablemente para atar un par de cabos sueltos, ya que hay un montón de historias en Destiny, y que sirva de transición a la nueva saga. Pero sí, este es el momento Infinity War de Destiny. Se han formado los dos bandos, el viajero no tiene a dónde ir, y la oscuridad ha llegado. Los guardianes, responderemos. A todo esto, en varias ocasiones, en las últimas imágenes promocionales, trailers y demás de la EFOL, hemos visto varias ocasiones en las que el cristal se rompía, una especie de espejo se rompía, y eso tampoco creo que sea casualidad. No voy a liarme con los detalles, porque puede que se refiera a esto o no, pero esto es algo que debería incluir en este vídeo, al menos, solamente para que lo sepáis. Y es que, en Destiny, desde que todo empezó, tanto los Hamkara, como los 9, Sabathun, y otra serie de personajes en el juego, han roto la cuarta pared. Literalmente, hablándonos directamente, incluso a través de uno de los artículos de Bungie, en Bungie.net. Entonces, estos son conscientes de que los guardianes que nosotros manejamos son más poderosos, más paracausales, precisamente por eso, porque hay jugadores que los controlan. Son conscientes de nuestra realidad, y de que nuestra realidad afecta a la suya. Y eso, en algún momento, en algún momento era algo grande con eso, estoy seguro, ¿vale? Y supongo que solamente voy a dejarlo ahí, para tenerlo en cuenta, para cuando de verdad ocurra algo. Llevamos 8 años haciendo unas preguntas que aún han sido contestadas, y a día de hoy, tenemos más que nunca. El caso es que también estamos más cerca que nunca de obtener todas y cada una de esas respuestas. La saga de la luz y la oscuridad están llegando a su fin, y en Lightfall empezaremos a obtener esas respuestas que tanto tiempo llevábamos esperando. ¿Cuál es la naturaleza del viajero, y cuáles son sus intenciones? ¿Qué ocurrió con los ciudadanos de Neomuna? ¿Qué busca el testigo en Neptuno? ¿Cuál es el poder del velo? ¿Cómo lograremos detener a Kalos? ¿De dónde obtendremos atadura, y qué significa su naturaleza? ¿Qué onda con los pececitos voladores? En fin, esas y muchas otras más preguntas serán muy pronto contestadas. Hasta entonces, estad preparados. La batalla que esperamos desde hace 8 años está a punto de empezar, y esta será más seria de lo que parece.